A ver si les gusta esto. Tú en mi lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto terán, cuando por fin seramos dos. Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición, mirándote de amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre sueñe. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Amándote hasta mi final.